No tendríamos y no tendrían por qué entrar a un chantaje al pueblo boliviano, porque sabemos de que esos proyectos de crédito que hoy se va a tratar en plenaria, lo que sí el pueblo boliviano espera respuestas, ¿no? No tendríamos que entrar en ese ámbito de chantaje, de decir que se promulgue la ley, eso tiene su plazo, tiene que correr el plazo, ya el presidente ya verá si ese tema cuando lo promulga. Entonces, lo que a nosotros sí nos preocupa como departamento de Chiquisaca, ahí tenemos un proyecto de crédito que realmente debería ser ya aprobado y sancionado para el aniversario del 25 de mayo. Inclusive, para nosotros es una gran preocupación aquello, no solamente como departamento de Chiquisaca, sino a nivel nacional para los nueve departamentos. Hay créditos que están paralizados, hay créditos que tienen sus plazos, sus tiempos, que realmente se corre el riesgo de poder ya, que nos puedan denegar inclusive el crédito. Entonces, ¿quién es el perjudicado? Los asambleístas, por supuesto que no, sino es el pueblo boliviano quien se perjudica.